Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Inexplicablemente el guardameta del Olimpia Alex Witty no se quedó con los lobos de la UPN después que se había integrado y presentado por la manada. Mediante una carta firmada por Osman Madrid, el Olimpia notificó a la Liga Nacional de Honduras que el portero debía ser inscrito para jugar con el Club Victoria y no con la UPN. Se presume que dicho cambio de último momento se debe a negociaciones por derechos televisivos entre el Victoria y la Corporación Televicentro. Sí, sí, no, es parte del proceso, uno solo tiene que trabajar, esforzarse y cuando se presente la oportunidad tratar de aprovecharlo. No, pues se miró el día del partido con un equipo que corre, que lucha, que mete y como dijo el profe, si se sigue trabajando así se va a hacer un buen torneo. Sí, sí, como le digo son situaciones que lo maneja la directiva, o sea, primero me mandaron, me presenté allá y ante los medios y después que venía para acá, pero yo tengo un contrato con Olimpia y tengo que respetar lo que yo digo. No, pues trabajar, aprovechar esta oportunidad de jugar, crecer, la verdad que es lo que he venido buscando hace tiempo, ahorita está la chance, ahora solo toca aprovechar el momento. La Federación Nacional de Fútbol de Honduras presentó las nuevas camisas que utilizará la Bicolor Nacional para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 que arranca en el próximo mes de septiembre. Coma, nuestro equipo de IMAX-D, ha desarrollado en estas camisetas calidad, diseño, tecnología. Micro-MEX, fibras entrelazadas para una máxima transpiración, zonas con distintos tejidos ubicados donde el cuerpo requiere mayor sudoración para que el sudor transpire de una manera más rápida y adecuada. Ha sido realizada de cara a personalizar, como estamos viendo aquí, que la camiseta tenga la identidad hondureña, haciendo alegoría al tema de Copán, las ruinas históricas de Honduras, que son el inicio de la nación hondureña. Hoy estrenaremos nuestra nueva piel, con la piel que lograremos nuestros objetivos, que es estar en Qatar 2022 y los diferentes objetivos que tenemos como fútbol de Honduras. Un día especial, agradecer a nuestros patrocinadores, Junsa y Joma, por ese gran apoyo que le han dado al fútbol hondureño por los últimos 20 años. La verdad que ha sido una gran alianza en la cual ha traído grandes logros para el fútbol de Honduras y bueno, qué bonito compartir con ellos este día. Y es un día tan importante en el cual todos tenemos que estar pendientes de nuestra selección. Todos estamos con la H, todos estamos con Honduras y hoy, más unidos que nunca, con la selección. Listo para defender a mi país. Una camiseta llena de pasión. Para ganar en el Olímpico. Para sentirte hondureño en cualquier parte. Es ganadora. Como para meter muchos colegas. La justa representación de Honduras. El exfutbolista hondureño Julio César de León, más conocido como Rambo, resultó implicado en un accidente vial donde lamentablemente falleció una persona. El percance se suscitó ayer sábado 14 de agosto del 2021 a las 11 y 15 pm, cuando se dirigía de San Pedro Sula hacia Puerto Cortés en su vehículo turismo BMW. El fatal accidente ocurrió en la entrada principal de Choloma, donde falleció el ciudadano Marcos Manzano, quien se conducía en su bicicleta. Después del impacto, Rambo se quedó a la espera de las autoridades y al levantarse el peritaje correspondiente, las autoridades de tránsito después de unos minutos le dejaron libre. Ya que se pudo comprobar que el exfutbolista no tuvo responsabilidad en el hecho, ya que se verificó en las cámaras de seguridad que no iba exceso de velocidad y que se conducía en una velocidad moderada, y que fue el ciclista que lamentablemente se le metió de forma imprudente. Y fue allí donde Julio César Rambo de León lo embistió con su vehículo provocándole la muerte. También a Rambo se le practicó prueba de alcoholemia, dando como resultado 0% de alcohol en el exseleccionado nacional. Gracias por ver el video. Gracias.